¡Orea! ¡Orea! ¡Ay, orea! ¡Orea! Ayer nomás me decías que nunca me olvidarán Ayer nomás me decías que nunca me olvidarán Hoy en mañana te vayas, no de la capital Hoy en mañana te vayas, no de la capital Así soy yo, soy temporal, muchas banderas para gozar Así soy yo, soy temporal, soy muchas cosas para bailar ¡Orea! 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 ¡Gracias!